A veces, a la gastronomía se la conoce como el arte de la comida. Puede también referirse a un estilo culinario o a los conocimientos indígenas de una región en concreto. La sostenibilidad es la idea de hacer las cosas, como la agricultura, la pesca, la recolección de alimentos en los bosques o incluso la preparación de comida de manera respetuosa con los recursos naturales. La gastronomía sostenible tiene en cuenta la procedencia de los ingredientes, la manera de cultivar los alimentos y el modo en el que se transportan a los mercados y acaban en nuestros platos. Gastronomía sostenible para las personas y el planeta. Gracias por ver el video.